Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial, preparados para la misión 19 de reabastecimiento comercial de Northrop Grumman que se lanzará a la Estación Espacial Internacional la semana del 31 de julio al 4 de agosto del 2023. La misión incluye múltiples estudios científicos como la supresión de incendios, la terapia genética, el monitoreo atmosférico y otros experimentos con obras de arte de estudiantes que han volado al espacio. La nave espacial de carga Cygnus se programó para lanzarse desde las instalaciones de vuelo de la NASA Wallops en Virginia el martes 1 de agosto del 2023 a las 8.31 pm hora del este. A principios de la semana del 24 al 28 de julio del 2023, el Centro Espacial Johnson de la NASA organizó un par de conferencias de prensa para destacar la próxima misión SpaceX Crew 7 de la agencia a nuestro laboratorio en órbita. El cuarteto diverso de Crew 7 incluye al astronauta de la NASA Jasmine Mokbelli, el astronauta de la Agencia Espacial Europea Andreas Mohensen, el astronauta de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial Satoshi Furukawa y el cosmonauta de Roscosmos Konstantin Borisov. Además de Crew 7, la astronauta de la NASA Laurel O'Hara también participó en la sesión informativa y las entrevistas de la tripulación. Solo un mes después del lanzamiento de Crew 7 desde el Centro Espacial Kennedy, O'Hara se unirá a ellos en la estación cuando se lance desde el cosmódromo de Baikonur. Vamos a sumergirnos en uno de los experimentos científicos de la estación en la semana del 24 al 28 de julio del 2023. Ahora se sabe que los cambios en las plantas, específicamente los cambios genéticos, ocurren en respuesta al estrés del entorno de los vuelos espaciales. Las adaptaciones fisiológicas a los vuelos espaciales apenas están empezando a comprenderse. Los cambios epigenéticos implican agregar información adicional al ADN en lugar de cambiarlo. Los resultados podrían dar información sobre cómo plantar generaciones repetidas de cultivos en el espacio para proporcionar alimentos y otros servicios en futuras misiones y apoyar el desarrollo de estrategias para adaptar cultivos y otras plantas económicamente importantes para el crecimiento en hábitats marginales y recuperados en la Tierra. Puedes mantenerte al día con la tripulación en la estación siguiendo las cuentas oficiales de los astronautas en redes sociales. Astro-Woody, Astro-Alneyadi y Astro-Frank Rubio. Y esto fue Espacio a Tierra de esta ocasión. Para más información en español sobre la estación espacial y otras historias, síguenos en la web en ciencia.nasa.gov.